Tenemos más información en desarrollo, por favor presten mucha atención porque vamos a hablar ahora de los preparativos de las elecciones generales, porque encargados de la Junta Electoral del Distrito Central avanzan en un 60% con la preparación administrativa y de un equipo para las elecciones generales, tomando en cuenta el peso de votantes o la cantidad de votantes que tienen a su cargo. Para conocer todos los detalles ya nos acompaña Daniel Collín para que nos brinde todos los pormenores. Adelante Daniel, te escuchamos. Continuamos informando en el tema electoral y es que 90 mil 708 guatemaltecos que radican principalmente en los Estados Unidos, pues han sido llamados a votar el próximo 25 de junio, así lo informaron autoridades electorales. La cantidad de personas aptas para votar en el proceso 2023 en el extranjero son de 90 mil 708 personas, las cuales van a estar divididas en 15 estados, son 158 meses, aproximadamente en cada centro de votación van a haber seis meses, y el único centro de votación que va a tener un poquito más de meses, que son aproximadamente 15, va a ser el estado de Los Ángeles. De acuerdo al Departamento de Instrucciones Ciudadanos, la cifra depurada contempla a 33 mil 200 mujeres y 57 mil 508 hombres. En el proceso electoral 2019 fue un total de 63 mil 695 compatriotas empadronados, lo que representa un aumento de 27 mil 13 nuevos empadronados en los Estados Unidos. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Muchísimas gracias Daniel Collín por todos los detalles, ahí tenía toda la información en referencia de cómo avanzan también los preparativos en el extranjero, acerca de la cantidad de guatemaltecos que estarían participando en estas próximas elecciones. Según lo que han indicado las autoridades, son 90 mil 708 personas en el extranjero, guatemaltecas, que van a participar en estos próximos comicios. ¡Gracias!